Música Aquí estamos en el bar Camerino de Vitoria Gasteiz delante de una exposición del postotivismo que este año se ha marcado dentro del quinto festival de poetas en mayo Bueno, primero os preguntaréis qué es eso del postotivismo así que daremos alguna pequeña pincelada de cómo surgió el postotivismo y en qué consiste El postotivismo es un movimiento artístico que surgió hace ya dos años y medio en el seno del taller de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria Gasteiz La génesis o el nacimiento de este movimiento fue fortuito como suelen ser muchas cosas muchos sucesos en la vida Un buen día en un bar como este o parecido a este pues tres personas que en aquel entonces estábamos en el taller de escultura estábamos tomando un café y fuimos conscientes de ese gesto tan repetido, tan habitual que se ve en tantos cafés del mundo de preparar un café y después de extraer toda la esencia de los pozos pues atender al golpe del camarero en el cajón de la cafetera y ver cómo esos pozos terminaban pues yendo al residuo, a la basura y por alguna circunstancia o alguna lucidez especial que aconteció en ese momento pues tuvimos la sensación de que esos pozos de café, ese material que había dado toda su esencia para producir esos cafés y que otras personas pudieran disfrutar de momentos de asueto, de charla, de complicidad intuimos que esos materiales, esos pozos, como digo tenían una dignidad, lo primero merecían ser algo más que residuos desechados y merecían una oportunidad también de recuperar esa dignidad perdida así que como estábamos inmersos en las actividades de escultura del taller creímos que esos pozos o así interpretamos que esos pozos podían acompañar nuestras creaciones artísticas a partir de ese momento bueno, yo os voy a hablar de esta obra que se llama Posari es una obra que he desarrollado yo que habla a la vez de mi vida y de mi persona unido con el posotivismo yo concibo los pozos de café como la sustancia interior o el sustrato propio de cada persona por ello en mi obra, aunque a primera vista no se ven los pozos están incluidos porque están en el interior de la propia obra el desarrollo que he llevado a cabo al construirla es el siguiente he utilizado un montón de referencias a mi familia a la gente que está a mi alrededor para de una forma simplificar y resumir qué son esas personas para mí en mi vida por ello una de las cosas que más se ve es la forma que tiene el propio la propia esfera que es una forma de huevo y eso hace referencia a los huevos que tiene mi madre siempre ha tenido en su cuarto que hacen referencia a ella y a sus tres hijos por tanto esa es una de las referencias y otra referencia es que yo cuando nací nací con el pelo en punta venían a visitarme en el hospital me conocían como la niña con cresta y por eso está esa cresta ahí que hace referencia a mi persona y luego está cada objeto que se puede ver en la obra aunque algunos sean diminutos hacen todos referencia a diferentes fases de mi vida y a diferentes personas por ejemplo también se ve que está resquebajado y roto eso forma parte de la fase en mi vida en la que estaba más vulnerable y luego si os fijáis en el fondo hay un marco que engloba toda la obra que hace a la vez de marco y de contorno y contención de mí yo mismo bueno como veis ahí en esa silla con esa pata deformada ahí sale una bota que da a entender también el dinamismo o la pretensión de seguir resurgiendo de su ceniza y aspirando a tener otra vida otra oportunidad dar otra dimensión también a su función como silla en la posadera ahí podéis ver también como los pozos de esa posadera han florecido y eso representa también ese permanente reinventarse de los objetos y de las circunstancias que van acompañando toda nuestra vida bueno yo creo que es una obra muy entrañable por lo que tiene también de recorrido biográfico y de consciencia del paso del tiempo también en los objetos que nos acompañan y que van formando parte de nuestras propias capas biográficas chers chaca sandía vasos trivial cinquillo voy a contar un chiste reírse primero jajaja ya abuela siéntate ¿quién quiere un cafetico? abuela siéntate hija ¿dónde has comprado eso? abuela siéntate niña fea añaña zufo ¿seguro que te interesa esto? que poco sabes de la vida a ver quien ciega esa musicota estoy cansado ariado ari 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 Gracias por ver el video.